bienvenidos al canal tutoriales tecnovideos en este video tutorial les voy a estar explicando distintas formas en las que ustedes pueden generar dinero específicamente 3 con youtube marketing de afiliados y con página web y les voy a estar hablando más o menos cómo se ganaría dinero cuánto y mi experiencia con estos métodos que son fiables y que realmente muchas personas actualmente están generando dinero ya sea con una forma de éstas o con todas o incluso con más para generar dinero en mi caso mi manera de ganar dinero principalmente sería mediante youtube esta forma de ganar dinero bueno ustedes tendrían que ir subiendo vídeos crear un público crear buen contenido que las personas los vean y aquí se ganaría con las vistas monetizadas una vez que ustedes ya se les fue aprobado su canal ya los requisitos los alcanzaron y ya están comenzando a generar dinero mediante los anuncios y las vistas monetizadas el dinero se le pasaría a su cuenta de google adsense el cual pueden retirar al final de cada mes este método no es sencillo pero una vez que se está generando dinero esta es una forma de generar ingresos pasivo entonces puedo decirles que esta forma generar ingresos es real actualmente hay muchísimas personas ganando dinero unas más que otras porque aquí mientras más vistas más dinero se genera por supuesto dependiendo de qué país lo vean y el rpm y cpm que sería más o menos pues la cantidad de dinero por esas mil visualizaciones te pagan centavos o hasta incluso 10 15 dólares o 9 dólares esto depende del país y del tipo de vídeo que suba la otra forma de generar dinero sería mediante marketing de afiliados esta forma yo también la usé no en mi canal de youtube pero si lo sé en instagram porque en instagram pues también se puede generar dinero distintas formas y una de esas es mediante marketing de afiliados por supuesto esto se puede aplicar a cualquier red social lo que hay que tener es bastante tráfico de personas de manera que muchas personas ya sea que ten clic interactúen compren algo y ustedes ganarían por comisión esto ya depende de la persona que quiera poner su link en la red social y el influencer esto ya dependería de muchos factores pero por supuesto siempre que se tenga bastante interacción y se gane fama y crezca se le va a pagar más al influencer porque éste va a tener bastante interacción igualmente la marca el producto la persona lo que sea que se le esté haciendo la afiliación va a crecer también junto a la persona yo en mi caso la otra forma de generar dinero como pueden ver aquí hay una página web esta página web no es mía esta página web es de cómo generar ingresos pero es para que ustedes vean que hay muchísimas personas igualmente ustedes si buscan en google cualquier información cualquier cosa y dan clic seguramente les aparece la información que están buscando pero a su vez también les aparecen anuncios que estos son los espacios publicitarios que se venden y pues las personas salen allí sus productos y a su vez pues las personas ingresan a la página web ya sea para lo que sea que ustedes estén buscando en este caso bueno una página de cómo generar ingresos aparece la información parece todo pero lo más importante aquí aparece un anuncio como pueden ver aparece un vídeo o un anuncio con esto se estaría generando dinero en esta página por supuesto esto es igualmente como youtube se generaría acciones y por esto se va a generar quizás centavos o más dinero dependiendo del anunciante de cuántas veces se va en la página web y esto generaría un ingreso total dependiendo de varios factores pero con esto se estaría generando dinero de forma pasiva es decir sin tener que hacer nada porque esta página web está en el buscador la gente lo abre lo busca le aparecen los anuncios y de una vez se está haciendo dinero constante entonces estas formas de ganar dinero les puedo decir que realmente se gana dinero son confiables no es estafa no es engaño y actualmente muchas personas no están usando en mi experiencia todas estas formas de ganar dinero por lo menos estas tres que yo les expliqué de youtube de marketing de afiliados y de páginas web se estaría ganando mucho dinero por supuesto si ustedes llevan todo esto al máximo es decir youtube tienen muchas vistas marketing de afiliados mucha interacción y ustedes pues manejan las páginas web están subiendo contenido la gente más que todos los busca posicionarse en búsquedas que la gente haga posicionarse de primero de modo que tengan muchas personas pueden generar mucho dinero en mi experiencia todos estos métodos actualmente están funcionando y la gente las emplea y en mi caso pues yo los empleo y estoy generando dinero así entonces espero que pues este vídeo les haya ayudado les haya informados para saber las formas de generar dinero actualmente por supuesto hay muchísimas más esto ya depende también de la creatividad de cada quien porque hay personas que incluso hay métodos que hay pocas personas que lo hacen o personas inventan nuevos métodos y generan dinero incluso más esto ya depende de la creatividad de cada quien y también el tiempo de inversión que se le haga muchas veces no hay que invertir nada de dinero no hay que hacer ninguna inversión monetaria pero si de tiempo y mientras más tiempo pues se va a ganar más dinero a la larga porque para poder generar ingresos pasivos sin tener que hacer nada antes se tiene que hacer algo para poner a funcionar esa máquina que genere dinero entonces creo que este vídeo les haya ayudado si es así en su like suscribanse al canal si tienen alguna duda sobre algún método quieren saber algo cualquier cosa les estaré respondiendo en los comentarios compartan este vídeo con sus amigos y hasta un próximo vídeo tutorial